Hola amigos de Vice, entonces yo te doy una review de Funko Pop, Marvel Studios, Spider-Man, No Way Home, Funko Pop, Andrew Garfield, Tobey Maguire y Tom Holland Hola amigos de Vice, entonces bueno pues aquí tenemos este review de estos tres icónicos superhéroes que son de Spider-Man y bueno de esa franquicia que tiene un linaje pero muy muy amplio en lo que es la industria fílmica y bueno pues tenemos estos tres que salieron en lo que es Spider-Man No Way Home, ese blockbuster de taquilla que fue algo fuera de serie todo el mundo estaba esperando ver a estos tres Spider-Man en una sola película y bueno se cumplió el sueño de muchos y me incluyo y bueno pues aquí tenemos de izquierda a derecha lo que es el 1157 sería Tom Holland, luego tenemos el 1158 que sería según yo este es Andrew Garfield y Tobey Maguire, sería este Tobey Maguire que sería el primer Spider-Man si es cierto y luego Andrew Garfield que será ya el segundo y final y tercero y el actual que es Tom Holland y bueno amigos lástima que el empaque fíjense me hubiera gustado que dijera quién es pero no o sea nada más dice que es Spider-Man de hecho los tres, o sea dice Spider-Man No Way Home pero en ningún momento te indican pues qué actor es y esta es la caja en sí, esta es la colección simplemente dice Spider-Man, Friendly Neighborhood y Spider-Man luego de Amazing Spider-Man es lo único que dice y aquí hay otro Spider-Man en su casa ya llegaron estos cuatro ya los tenemos disponibles y bueno también está Doctor Strange, Doctor Octopus, Electro, Green Goblin y Mary Jane por lo que veo pero bueno estos cuatro ya están aquí en su casa en Bikes, entonces ahorita es lo que estamos viendo les comentaba pues el empaque si no, no dice nada más dice pues tal cual Spider-Man el de este que sería el de Tobey Maguire, nada más dice su vecino amigable Spider-Man y este es el empaque y de hecho este es mi favorito para serles franco de todos, era porque es el primero y fue con el que se inició todo este relajo de Spider-Man en película live action ya de la era moderna y bueno pues este ya es Andrew Garfield que sería, les digo no viene, qué lástima ¿no? pero bueno también lo pueden diferenciar por los números, va de manera secuencial del 1157 al 1159 y bueno vamos a retirar estos, el empaque de estos Funko para observar estos cabezones que están aquí están padres, vale la pena tenerlos, creo que es algo muy icónico, obviamente pues es el superhéroe preferido de todos si los ponemos así en orden cronológico pues tendrían que estar así, ambos vienen en una pose como saltando vienen con una base, esta base hemos tenido la mala experiencia de que se rompe fácilmente así que tengan cuidado vean qué chulada de Spider-Man, viene con su telaraña así de manera metálica, este es mi favorito de todos de todos los Spider-Man, me gusta mucho como les quedó los ojos, la parte de las telarañas y sobre todo estos color plata metálico que viene lo que es en sí la telaraña y también en la parte de lo que es el traje y sus pies, sus piernas, viene todo muy bien pintado sus guantes también traen la telaraña y aquí viene por la parte trasera el icónico símbolo de Spider-Man que es la araña y también viene en la parte frontal, este es mi favorito de todos, ahora sí que en gusto se rompen géneros este pues es mi hombre araña de cuando yo fui niño y bueno pues lo recuerdo muy bien en el cine y bueno aquí tenemos el segundo que aquí ya pues si se fijan ya no tiene la parte de la telaraña pintada de cromo sin embargo y los ojos vienen mucho más grandes, más abiertos, aquí viene una pose también saltando también muy bien viene lo que es la telaraña pero viene, esta viene, no viene delineada o pintada viene nada más, bueno si viene marcada y delineada perdón pero no pintada también viene acá atrás con su icónico símbolo del hombre araña, este símbolo del hombre araña es el que más me gusta esta araña de todos los logotipos del hombre araña es mi favorito y bueno pues este es Andrew Garfield como ustedes ya sabrán entonces si se fijan estos los ojos son mucho más grandes en el segundo y bueno ya tenemos el último que es Tom Holland que es de todos es mi, el que menos me gusta, el que menos me atrae, no me gusta mucho este de Spider-Man, nunca me gustó pero bueno pues ya habrá quien sí, ya ven que el gusto se rompe en géneros, aquí viene también con su traje este sí trae tonalidades doradas, la parte de la araña se nota muchísimo los ojos también vienen de otro, un tamaño, un menor tamaño y bueno pues aquí están los tres, ambos, perdón el trío les comento viene con sus bases sus bases son de acrílico transparente, muy muy bien pues amigos ya saben, aparte son Bobblehead ya de gusto se rompe en géneros, creo que vale la pena tener los tres hacer la colección porque es pues toda la filmografía de lo que es ya el MCU que le llaman pero es la de Sony, sería esta parte toda su historia reunida en estos tres icónicos personajes que es Spider-Man uno de los héroes más populares que hay ahorita de los cómics y que ha habido, creo que es el más popular de hecho muy recomendados estos tres, ya están en casa, ya sean los pueden comprar a meses sin intereses envíos a nivel nacional, recuerden si compran dos o más piezas se les hace un 5% de descuento, entonces aprovechen llévense todos y son, el envío es gratis a nivel nacional seguimos en contacto ¡Suscríbete al canal!